¿Qué tal estáis amigos? Hoy quería hablaros de un fruto seco muy poco valorado. Es verdad que se habla mucho de las nueces, se habla mucho de la almendra, se habla mucho del anacardo, que ahora está muy de moda, y todos ellos tienen su lugar y tienen sus ventajas. Pero hay un fruto seco que es la avellana, que es un fruto seco un poquito más humilde, quizá no le han dado tanto a bombo y platillo como a otros, que tiene un montón de utilidades en nuestro día a día y para nuestro beneficio. Así que hoy vamos a hablar de la avellana. La avellana es uno de los frutos secos más grasos, pero esa grasa es una grasa saludable, es una grasa muy, muy recomendable, muy saludable sobre todo para el cardio circulatorio, colesterol, para el corazón. La avellana tiene muchísima utilidad en esos casos. Es muy rico en minerales, calcio, magnesio, potasio, hierro, fósforo. De hecho, es muy rico en hierro, junto con el cacahuete, son los dos frutos secos más ricos en hierro, y ese hierro es un alimento recomendado para combatir la anemia. Es una fuente de hidratos de carbono y de fibra. Es interesante porque, al igual que otros frutos secos, lleva fibra, que hace que los hidratos de carbono no nos den un subidón esos picos del azúcar en la sangre, y lleva la vitamina B1 para convertir los hidratos de carbono en energía. O sea, lleva el kit completo. Lleva la gasolina y la chispa para encender y dar esa energía, esa potencia. Es importante, no solamente por el tema de los hidratos de carbono, sino por las vitaminas, que aparte de la B1, lleva la B2, lleva la C, lleva la vitamina E, que también es muy antioxidante. Por lo tanto, son alimentos que van a mejorar la memoria, van a mejorar el rendimiento intelectual. Los frutos secos son muy buenos para la mente. Son muy recomendados para el sistema nervioso y también por sus minerales, por su riqueza en nutrientes, para la densidad ósea. Calcio, que lleva también fósforo, magnesio... Son minerales muy buenos para fortalecer nuestros huesos y también para prevenir la formación de piedras en el riñón. Si eres de las personas que has sufrido alguna vez ya algún cálculo renal, esas piedras en el riñón tan molestas o arenilla, aparte de beber mucha agua, yo te recomiendo que consumas de forma regular las avellanas. Pero hablamos siempre de un puñado, no medio kilo. Algunos se pueden ver una película en la televisión y comen una barbaridad de frutos secos. Los frutos secos son buenos en pequeña cantidad. ¿Cómo usar la avellana? Con la avellana puedes hacer infinidad de platos. La avellana se puede usar picada para aderezar una ensalada, puedes usarla para hacer salsas, como postre, para ir a excursión, para el trabajo, para tantísimas formas. La crema de avellana, o sea, triturar la avellana como hace Granovita en un molino de piedra y hacer una crema untable. Ahora los grandes chefs están recomendando usar las cremas de frutos secos para cocinar. ¿Cómo podéis usar y triunfar con la avellana? Pues cuando hagáis un puré de calabaza, le añadís una o dos cucharadas de crema de avellana y le va a realzar el sabor, le va a dar un toque a fruto seco excelente. Triunfaréis en la cocina y volveréis a disfrutar de tomar purés de verduras con sabor, con potencia, con paladar exquisito. Os recomiendo este producto, así que probadlo y ya me contaréis que os han dicho.